Cómo agregar un contacto en Whatsapp Hola a todos, en este video te voy a enseñar todo lo que tienes que saber si tú quieres agregar un nuevo contacto en la aplicación de Whatsapp Para ello, lo primero que haremos será irnos a la aplicación de contactos y después vamos a presionar en el símbolo de más que se encuentra en la parte de abajo Ahora vamos a agregar el nombre de nuestro contacto y en la parte de abajo agregamos el teléfono Yo lo voy a pegar y ahora voy a presionar el botón que dice guardar Dice se guardó el contacto Me voy a salir Ahora voy a entrar en la aplicación de Whatsapp y listo Aquí puedes ver que la primera persona tenía simplemente el número de teléfono pero ahora tiene el nombre que nosotros le asignamos Así de fácil es como puedes agregar un contacto dentro de Whatsapp Lo mismo ocurre con cualquier otra persona Esa persona nos está hablando pero como no la tenemos agregada en Whatsapp solo aparece su número de teléfono Así que lo que tenemos que hacer es salirnos irnos a la aplicación de contactos crear un nuevo contacto escribir el nombre que nosotros le queramos poner su número de teléfono presionar el botón de guardar y ahora cuando entremos en la aplicación de Whatsapp ya va a tener el nombre en lugar de solo los números Eso fue todo por este video deja tu like, suscríbete y si tienes una duda déjala abajo en los comentarios Adiós Antes de ver